Siempre cortan el pasto allá en la Musea Penedada, corta y yo vivo allá en el boulevard ese, para allá, para aquel lado. Y veo que siempre cortan ahí, sí, 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 y levantan ramas, todas las cosas que estén fuera de su lugar, lleva la basura también, sí, 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 no, yo no me quejo de nada, porque ahí donde vivo yo, es un barrio lindo, y la Municipalidad anda, lleva basura, lleva ramas, lleva de todo. La gente tira escombros, en el camión de la Municipalidad ahí lo levanta, lo lleva, no, pero... La Municipalidad